Ah, fíjense, la verdad es que es bien interesante ver, yo les decía, de pronto hubo un momento que los narcotraficantes empezaron a convertirse en celebrities, o en rockstars, como dice mi hijo, son rockstars, les gusta salir en la televisión, les gusta estar en los centros nocturnos de moda, les gusta, es decir, ya perdieron el, no hay miedo, porque yo creo que siempre hay miedo, en enfrentarse a las fuerzas del orden siempre debe tener, tiene sus riesgos, pero llegó un momento que perdieron el miedo y los narcotraficantes empezaron, pues, primero a dejarse ver con las mujeres más bonitas, modelos, las mises, yo recuerdo algunos casos de 1980, en que mises de México fueron condenadas en Estados Unidos por lavado de dinero, no por drogas, querían a sus, a los esposos o amantes, lo que fueran, pero se convirtieron en rockstars, la pregunta que tengo ahora, este, nada más, perdón, este, Sócimo, por meterme en el tema, sí, pero, la pregunta que tengo, Sócimo, tendrán en algún momento los chapitos a llenaderos, parece que tienen un, una, este, cuestión de, de crecer y crecer y crecer, de expandirse, tú lo llamas una mayor expansión, pueden, pueden, ¿por qué, qué puede frenarlos? Pues, de entrada, yo creo que ellos mismos han estado acotando sus propias actividades luego de este tipo de errores que han ido cometiendo y son a los que me refería, pues, esta exposición tan abierta de ellos, considerándose, ellos mismos asumiéndose como celebrities, y la verdad es de que, pues, sí, sirva también este, este momento para, pues, aclarar que, pues, no, que son criminales, que no son ejemplo para nadie, que en realidad, pues, son personajes que, sí, tienen un negocio capitalista, capitalista, muy bollante, pero que es ilegal, y que, pues, está generando mucha muerte, mucha destrucción, de cuántas vidas, y no solamente aquellas que de manera directa son asesinadas, o son, son cooptadas, sino también, pues, los consumidores, etcétera, Entonces, pues, sí, sirva esto para aclarar esta parte, y yo creo que, pues, les está pasando a los propios chapitos lo que les pasó incluso en su momento al cártel de los Zetas, en qué sentido, en el que hay que recordar cómo, pues, creían que tenían ya toda posibilidad de decidir sobre la vida de poblaciones enteras, y de manera muy desafortunada, pues, durante el calderonismo, así fueron, hay que recordar estas masacres impunes, hasta la fecha, la mayoría de ellas que se generaron durante el calderonismo, masacres impunes que, pues, hicieron, en este caso, el cártel de los Zetas, porque sabía que podía, porque eran impunes, pero que en algún momento empezó a generar también ya problemas para el propio Estado mexicano, y el propio gobierno, pues, ya no podía tolerar que siguieran con ese tren de vida, y lo que ocurrió fue que, pues, sí, vino el desmantelamiento del cártel de los Zetas a propósitos de los propios excesos que cometió, porque ni siquiera fuera que realmente hubiera querido los sexenios anteriores, pues, acabar con esta organización, pero de momento ya no les fue funcional, su violencia era totalmente gratuita, su existencia ya era gratuita, y entonces, pues, sí, hubo un golpe de mano importante, en el caso del Estado mexicano, pues, para desarticularlos, hoy vemos que hay algunas reminiscencias, pero ya no son el cártel que en su momento fueron, entonces, me parece que en el caso de los Chapitos, pues, me parece que, sobre todo, pues, dos cosas, ¿no? La primera es de que hay una manera distinta ya de combatir el narcotráfico en México, me parece que ahora sí hay una lucha contra el narcotráfico, me parece que también es limitada, no podemos echar las campanas al vuelo, me parece que sigue siendo, pues, una lucha limitada, y no podría ser, además, tampoco de otra manera, toda vez que tenemos al mercado más importante a la vuelta de la frontera, entonces, eso, por un lado, creo que hay una, hay lo que puede acotar el poder de los Chapitos, y que incluso podría generar su caída, pues, sí, es esto de la, una nueva manera de combatir al narcotráfico, ya no tienen los asideros políticos que les permitían a este cártel de Sinaloa, y particularmente a Joaquín Guzmán, pues, desenvolverse, estar dando hasta entrevistas, etcétera, en todo, pues, en territorio nacional, y por otro lado, pues, también las propias limitantes de ellos mismos, que ellos mismos se han generado, y que también empiezan a costarle, pasarle factura al cártel de Sinaloa, y, pues, muy, por muy negociador que sea Joaquín, perdón, este Ismael Zambada, y sea también incluso Aureliano Guzmán, pues, ellos defenderán el, el negocio y sus intereses, y, pues, sí, podrían incluso también en algún momento aislarnos.